Pues mismo lo que apretó a mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero hoy, mi demonía Te quiero hoy, mi herida No hay grito nunca así Te quiero con tu hermura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor De ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que unido Te pido con cariño Ven aquí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y al fin Te querré Buenas noches, la compás Bienvenidos Muchas gracias ¡Qué noche nos espera! ¡Qué jugada! Buenas noches, la compás Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez con que te me ojo Doble mi espina Perfumado del metal Mi manzanilla Mi manzanilla Se me enciende la cura Cuanto de vida Se los de ellos Tarde Y entre risas y llantos Mi alma se herido Ya soñando con él Te soñando las noches Viviendo con alguien Que nunca has querido Se las he hecho tarde Y tu sonrisa y mi familia Se las lleva en rigor En tu mirada y mi familia Se echaron de ti notas Y volaron al alma y ven Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te me ojo Rondar en mi calle Vigilando mi casa Doble mi espina El fuego está encendido La alegría arde ¡Hey! Se las he hecho tarde Y entre risas y llantos La vida se herido La vida se herido La vida se herido Yo estoy mirando con él Te soñando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has herido Se las he hecho tarde Y tu sonrisa y la vida Se las lleva en rigor Y tu sonrisa y la vida Cuando mirada y mi familia Se sirve un camino más Y volaron al aire Y volaron al aire El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La alegría arde 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 Y volaron al aire Se me enamora Arriba ¡Última! Gracias a toda la prensa que se hizo presente esta noche.